Espacio patrocinado por Marblau. Espacio patrocinado por Marblau. Pero, en fin, después de la pintura de la semana pasada, puede ser uno de los comentarios recurrentes. Sí, voy a decir que no era necesario. Pero, bueno, no saben cuánto no haré, ¿no, Tau? Bueno, estamos en directo, aunque no lo parezca. Parece que estemos hablando de un partido que se jugó hace dos semanas por eso de las restricciones. Pero hoy se ha reunido el Consejo y ha salido el presidente de la Generalitat y la consejera de Sanidad a explicar cómo va a ser la desescalada. No nos hemos enterado de nada. Estamos tratando de, en fin, sacar cuentas de cuánto, cómo y por qué se va a poder volver a los entrenamientos y a la competición. Estamos pendientes también del DOJ, con el QV final, para que lo especifiquen bien. Pero ahora tenemos delante un partido que, puestos a buscarle valor, después de la victoria ayer del Calpe, ya saben que Gandía no se puede clasificar por el ascenso, estaría en la lucha por el descenso, por evitar el descenso. Y este partido tiene su importancia. Panyuls. Té, té molta importancia porque es da la fatal casualidad que tenemos peor guarismos en los equis de abajo que, fins y todo, en los de dalt, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el Murcia cae a esa fase de descenso, contra el Murcia tenemos dos partidos perdidos. Tenemos perdido un partido a Carolina, que... El Basquete Veras esfronta a Taverna, recordemos que allí a Taverna es ganyera el primer partido de la temporada. Pero van patre de 20. Y en cambio así, porque érem fins y todo el Basquete Veras. Tan sols queda per vosotros y son capaços de ganar los dos partidos a un tinguent. Un un tinguent que, bueno, que solo se ha ganado un partido, que la cosa pot pintar muy clara, pero, bueno, ahora parlem amb Pau, no sé si, porque s'ha reforçat. Sembla que el equipo de Icos Angel no vol anar-se'n de la categoria, porque han fijat, fins y todo, a tres jugadores del quinter titular 8x8 del que es va enfrontar en el darrer partit a l'Unix pel Basquete. Un segon, abans de donar-te pas, Pau, anem a comentar el quinter titular de hoy de l'Àngels Visió en l'Unix pel Basquete. Bueno, ¿cómo veis este quintet? Bé, es un quintet en prou producció ofensiva, amb l'entrada de Requena, esperem que avui estigui més inspirat en els últims partits. I cal parlar també de l'Ontinguent, que ha canviat molt la plantilla. S'ha reforçat amb Quílian Riverol, un base menú, però molt ràpid, i molt bo tècnicament, que així ja va vindre a jugar en Benicarlof a dos temporades, i l'any passat estava en Zamora, en Le Plata. Després Matías Bou, ja un clàssic de la Lliga Eva del grupé, format en la Pedrera del València-Bàsquet, que justament va jugar a l'entrenador Manu Herrera, que és un jugador que tenim ara en pantalla, que acaba amb un parell de costa ofensiva, i un jugador, Jakub Kadassi, que és eslovac i és nou en la categoria. Ja? Que te has comido un minuto de partido, ha arrancado... No, no, ha dit que tal comer, eh. No, pero ha hecho una radiografía tremenda. Es un mestre y jugador es importante. Estamos los estudios con la boca abierta. Este tío, como sabe, todos los intresijos de l'Ontinguent, Pau nos lo cuenta. Fijaros en la imagen, nítida, perfecta, espectacular. Tenemos un equipito de alto nivel técnico allí en l'Ontinguent. Un saludo para José y para Jordi, que están, José Estrubo, que están en l'Ontinguent ofreciéndonos este partido. Los primeros puntos para el Unispelbásquet Gandía, que anota y que se pone por delante en el marcador, en este, por cierto, coqueto pabellón de Ontinguent, donde imagino que habréis jugado en categorías inferiores, como no, Bañuls y Pau, imagino. Yo te puedo dir, en modo de anécdota, que creo que ya lo he comentado, abans de jugar así, lo primer que vais por ello en este pabellón va a ser a Spadler Group Trotters. Va a ser el pagament que en aquella época el Gandinobásquet nos va a ser a Domènech Boronat y a mí para arbitrar durante toda una temporada. Ah, os regalaron dos entradas. Sí, un campeón que se fea a la pista magnífica del río, del poliesportivo. Vamos a estar, pues eso, tres o cuatro meses pitant y les van a regalar dos entradas. By the face, ¿no? By the face. By the face no, por los lovers, Trotters. No, pero by the face. Pues bueno, cometí en las cosas de avance. Ha notado Óscars Hernández, también en ataque, 0-4, se pone por delante en el marcador el conjunto de Víctor Rubio, Lontillén que erra en ataque. El rebote ha sido para Clayhan. Rápido el contraataque buscando a Requena, que se tiene que frenar. Busca a Óscars, bajo de tablero, ahí no le para a nadie. Y anota con su pelo a lo último moicano para colocar el 0-6 en el marcador. Yo no recuerdo un semejante peinado en un jugador de baloncesto. Pau, tú que controlas toda la NBA, supongo que sí. Yo recuerdo a Naigolan, el jugador de la Roma. No, lo digo de baloncesto. De baloncesto, creo que no. No, ¿verdad? Futbolistas, sí. Bueno, es que los futbolistas son de otra pasta, pero en baloncesto me cuesta a mí encontrar semejante peinado. Ojo a Dani, a Pisado, parece ser ahí cuando buscaba posicionarse para el lanzamiento, y el balón será para Lontillén. 2-6, ahí tienen a Víctor Rubio en la parte inferior de sus pantallas, que está lejos de relajado después de la derrota o de la victoria ayer del Calpe frente a la Nucía, pues con la intensidad de siempre para intentar que su equipo dé lo máximo. Este es Bojo, el que va a intentar buscar un pase, sacando para Alberto Alemán el base, que no anota de tres. Ha reboteado bien Dani Muñoz, para que sea Joan Hernández el que ponga en orden el juego en ataque estático de su equipo. Ahí está Joan, sacando hacia afuera, para que busquen un pase interior con Óscars, de nuevo otra vez para Joan, amaga el triple, va a buscar una penetración, se frena medio ganchito ahí para tratar de anotar. El rebote ha sido, creo que de Andy López, para capturar y poner de nuevo a su equipo en órbita ofensiva. Ha habido falta personal. Y será la segunda, eh, los dos en ataque. Exacto. Y de nuevo, Bojo en ataque, es el dorsal número uno. Matías Bojo, el que comete la falta personal. 24 años, 1'95", uno de los jugadores... Eso es importante la falta, porque ellos no tienen, no tienen gran jugador, y tanto Óscars como Vera, hoy, pueden ser muy importantes. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a verlo y a desearlo, porque bueno, sería también un camino hacia la victoria importante, que el equipo contrario se cargara de faltas personales y que de ellos se aprovechara el conjunto Gambien. Se la tiene Joan Hernández, buscando a Requena. Requena en la penetración a tabla, con facilidad y con calidad, para anotar Requena sus primeros dos puntos, creo que son en este partido, 2 a 8 en el marcador, no tengo quien anotó en los primeros. Serán cuatro puntos para Requena. 3-9, para darse el resultado, que lo modifiquen nuestros grafistas. 3-9 es como va ahora mismo el Unix Pelvásque. Había visto un triple de Yaku Kadassi, ¿eh? A ver, eso son tres puntos. Sí, ¿no? Y un triple inicial de Alan, también. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? 3-9, la ventaja que se mantiene en esos seis puntos para el equipo de Rubio. Y ha sido un poco extraño el cambio que han hecho de Matías, que es un 3-4 fort per Kilian Riverol, que es un base menú de... Bueno, ahora van a jugar en dos bases. L'equip ha decidido el Lontinen sin mucha intensidad. A lo mejor Nico Sánchez vol que el equipo nos siga más. Estamos viendo ahora como voten más los blocos. Y claro, ahora, a esta altura sí que no en tienen. L'alçada del equipo de Lontinen, como estamos viendo, si comparem a Oscar y a cualquier otro jugador de Lontinen, pues es muchísima la diferencia. Cuando hace unos minutos había insistido ya el Lontinen, por lo tanto debería el marcador posar. Ahora mismo 5-11 para el Units para el Basque de Gandía, efectivamente. Y posesión para el Lontinen. Ataca a Antinen, este Sandy López, emparejado con Oscars Hernández. Es el jugador referencia en el juego interior del equipo de Antinen. Recuperan ese rebote ofensivo el propio López. Con el Oscars, lanzamiento exterior para anotar los tres puntos que suben al casillero del conjunto local para acercarse en el marcador 8-11. Estamos ahora mismo en el marcador de este pabellón de Ontinen. No vale la acción por pasos de Oscars. ¿Qué te pasa, Pau? Que no me han parecido. No sé si ha arrastrado el pie de pivote, pero parecía que no. Y era una acción clara de canasta de Oscars que está imponiéndose dentro y no lo pueden parar. Y haciendo esos cambios en bloqueo directo, tampoco creo que puedan hacer mucho más contra él. Bueno, pues vamos a ver cómo transcurre el partido. Ahí está, pivotando y buscando una acción. Félix Climent ha sacado fuera. Está tratando de nuevo de postear y de buscar una acción ofensiva a Andy López. Y le señalan falta personal a Oscars. Falta personal a Oscars que equipara un poco la situación en cuanto a personales de los hombres interiores. O por lo menos después de esa acción de Bojón, que es un jugador un poquito más exterior que Oscars, obviamente. Y sigue jugando el Hontiñen. Lo hace por fuera. Alberto Alemán, lanzamiento exterior de que no entra. Trataba de recuperar ese balón. El propio Andy López. Composbore, anemabore un Hontiñen que va a basar muy, muy su choque en el tir de tres. Tienen varios jugadores, sin ser ganas tiradores. Todos tienen un presentaje correcto. Y digamos que el camino para ellos, para ganar aquel partido, va a ser tirar muy de fuera. Efectivamente, está rodando muy el valor en la posición del Hontiñen, que está basando este ataque precisamente también con el exterior. Entonces, finalmente, el tir es de dos, que insistía, y arriba el marcador a un punt solo. Es 10-11, ahora mismo a favor del Units pel Básquet. Que ataca por mediación de Joan Hernández, rebasando la divisoria, emparejándose con Alemán, buscando ahí la situación de apoyo de Requena, al que frenaron con una, creo, falta personal. Si no me equivoco, de Félix Climent, el dorsal número 13 de Hontiñen. La falta personal que se añade a su casillero y que permite a Gandía sacar de nuevo de banda para seguir buscando la jugada de ataque. Dani Muñoz con Joan Hernández. En la penetración se frena, saca picando el pase para Cleijan. Ahí está Requena, buscando de nuevo a Joan Hernández. Amaga el triple, busca otro pase. De nuevo Requena desde el lateral y anota el triple. Requena, Alejandro Requena, para adelantar de nuevo un poquito más a su equipo. Se frena Climent, busca el pase para Enrique Pérez, que acaba que ha entrado hace unos instantes ese dorsal número 77. Ha perdido el balón cuando trataba de recepcionar bajo de tablero. Y el balón, de nuevo, que será para el conjunto gandiense en este partido, que les ofrecemos en directo por gentileza de Marblau, desde el pabellón de Hontiñen. Allí tenemos destacado a nuestro equipo técnico ofreciéndonos las imágenes de este partido. Ya ven que no únicamente nos hemos lanzado los partidos de casa, sino también que le hemos dado también a los de fuera en un hito de la información deportiva local, pues bueno, haciendo un seguimiento nunca antes visto de los partidos del primer equipo de la ciudad de Gandía, en esta Liga EVA, que poco a poco va tocando a su fin en una de las temporadas, si no la más extrañas y rocambolescas que se recuerdan. Santi, rectifica que a su fin, este tema a la mitad de la casi... A su fin de la primera fase. Encara queda lo importante, perjuvarse. De la primera fase. Evidentemente, ha anotado de nuevo Requena, que parece hoy on fire, como se suele decir, ahora los árbitros le recriminan ese lanzamiento de balón después de anotar la canasta. Estamos 10-16 en el marcador de este pabellón municipal de Hontiñen, donde Gandía trata de buscar la que sería su sexta victoria, si no me equivoco, de siete partidos. Efectivamente, sería la sexta de siete en 2021. Y en unos números que, evidentemente, son muy diferentes del que está pasando realmente en la tabla clasificatòria, al menos en este 2021. ¿Li penaliza? Pues yo creo que esos momentos en los que el Unispel Basket va a patir la COVID en gran parte de sus jugadores, son pocos entrenamientos, y en muchos momentos de incertesa van a llevar a derrotas que yo creo que en un estado normal de competición no se hubiera patido. Carolinas, Tabernes Blanques, etc. Ha anotado Joby Merencio en esa acción. Son anotaciones realmente fáciles del equipo de Víctor Rubio que ha hecho que el equipo local pidiera tiempo muerto. No es normal que nosotros tengan que anar si estéis fáciles, ¿no? Somos un equipo que siempre se han caracterizado por ese choc primer interior, muy trabajado, pero, evidentemente, hoy el equipo de Tinen no está demasiado fuerte y también nosotros ya sin presión, sin dejarse ya jugando tranquilamente un poco. También hemos de decir que nosotros, como equipo, somos muy superiores. Probablemente la mayor diferencia contra ningún equipo de la Lliga es hoy la que se da físicamente entre el Gandia y el Tinen. Això lo estamos aproveitando bien. Oscar no lo ha hecho del todo, pero las penetraciones del exterior son muy claras. Per tant, hoy en principio parece un partido a priori, claro, siempre hemos de ver después de las relaxaciones defensivas lo que pasa, no hay un porte, y este equipo ya le pasa más volte. Estaba mirando ahora mismo, como curiosidad, ya que sabemos seguro que estaremos en esa fase de descenso, ¿quins serán los rivales que estarán con nosotros? Eso no te hagas claro, ¿eh? Claro, más o menos, efectivamente, más o menos. Es muy aventurar, ¿eh? Los que serán seguros. N'hi ha tres que yo creo que son seguros. Yo creo que el Daya tampoco. El Cora es seguro, Torrent en principio es seguro, y al Daya le falta un partido para jugar, ni hay una barbaridad de empatxos, o sea, una barbaridad de equipos, con siete victòries. Está el Godella, el Tau Castelló, el Piquen Claret, y el Daya, que le falta un partido también, y está con seis victòries en la misma. De todos ellos, tienen que echarme tres. Sí, sí, pero es que es da la circunstancia que el Daya juega contra el Horta, que es un dels implicats, y después también tenemos un partido por segundo, que también son dos implicados. Efectivamente, porque el Cora de Según y Bruno Fernando. Y que es donde le regaló la temporada pasada un de los fijatges, podríamos decir, un de los peor fijatges de la historia de l'Uniper Básquet reciente. No me recuerda ni el nombre, creo que es el inglés. No, pero al final no se van a dar a Tenerife, a jugar al Cora de Según. Yo sé que va a probar en Christian Crudelli, que va a estar así comentando del tipo del jugador. Trouma Kindow. Trouma Kindow, efectivamente. Grandísimo, grandísimo jugador de la temporada pasada del Unispel Básquet. Estaba jugando al Badalejo, ha buscado un pase con... Para buscar una anotación que no ha entrado, era Alejandro Vera, que ha saltado también a la cancha. Este es Riverol, jugando con Pérez. Ha movido muchísimo el banquillo, el conjunto local, Nacho Castelló, ese dorsal número 20, que también ha entrado en pista. Ha perdido el Ontigent. Le faltó acierto en esa circulación que buscaba por el exterior para tratar luego, quién sabe, si culminar por dentro, pero finalmente ese último pase que se perdió por la línea lateral y habrá de nuevo balón para el conjunto gandiense que se impone 10 a 8 en este partido, descolgado de una liga con muchos altibajos por las suspensiones y que nos tiene aquí en jornadas en tres semanas al más puro estilo baloncesto europeo. Juega... Merencio con Albadalejo en el reverso, defendido por Josep Soriano. Alguien puso la patita y es balón de nuevo para Gandía. Aquí sí que hay porterías de fútbol sala, Pau. Sí, están guardadas. ¿Cuántos campos has hecho en este pabellón? Ninguno. Bueno, Santi, te he de decir que es un despabellón más gelaz que mí ha perdido la Valencia. Hombre... Bueno, yo también he tenido la ocasión de dirigir un partido baloncesto ahí, bueno, más de uno, contra el equipo de Ontiñén del centro ocupacional. Y sí que es verdad que aunque yo voy por la mañanita y a la mañanita hace solecito, es verdad que en Ontiñén no venden mantas y no hay fábricas de mantas por casualidad. Bueno, en la EMU de época cuando jugaba era el mantelón-Tiñén. No sé si arribes a recordar aquella época. Eran patrocinador también del equipo de fútbol. Santi, yo en Ontiñén te he jugado nevando en pista exterior. Bien, allí son así de valientes. De vez en cuando habría que pasar el cepillito, ¿o no? Sí. Así, a diferencia del fútbol, la piloto ya estará antes, y la que no se ha de cambiar. No había, no hacía falta. No hacía falta. Bueno, estamos en 12-18. Se ha frenado un poquito. Gracias a ese tiempo muerto, la sangría que estaba empezando a cometer el equipo gandiense sobre su rival, Requena. Ahí tratando de penetrar y de anotar, pero ha robado el balón para salir rápidamente Kylian Riverol en esa contra que no llega a ninguna parte, porque el balón se ha encontrado con las manos largas de Álvaro Albadalejo. Seshobi cruzando la pista de lado a lado para que lo intente Requena otra vez desde la esquina. No ha notado Requena que se lamenta y de nuevo es el base Riverol el que trata de poner orden y concierto en el juego de los suyos. No sé, vosaltres, que sou els tècnics experimentats, no sé si és difícil avui clavar-li motivació extra als teus jugadors quan saben que la matxada d'Airdel Cal et lleva totes les opcions d'estar ahí dalt. No sé, com veieu eixa faceta de motivar el teu equip? Té una doble lectura. Primera, el dia cap sí que és de veres que Víctor va comentar que per primera volta en molts partits tornava a veure la pressió en la cara dels jugadors. En jugadors joves això moltes voltes es tradueix en males decisions i situacions no desitjades i, clar, el llevar-te la pressió, bueno, té una doble lectura. L'equip està bé, està físicament bé, està en ritme, bueno, la doble lectura és que eixa pressió va a desaparèixer completament. No del tot, perquè avui és un partit que per dir, d'alguna manera, és el primer partit de la segona fase, perquè com compta ja, i sabent que vas anar a eixa fase de descens, evidentment ja jugues en eixa xip canviat també un poc. Per tant, la pressió no desapareix del tot i és de veres que, bueno, que en el bàsquet i en qualsevol esport competitiu de nivell, una de les pates, la tècnica, la física i la psicològica, l'altra és l'experiència que et dona l'anar acumulant partits i saber jugar amb pressió. Això és bàsic i fonamental per a millorar com a jugadors. I a partir d'ara, la pressió està, perquè està jugant-te pel descens, i han de millorar i ser capaços de ser l'equip que han sigut dels últims set partits on han guanyat sis partits. I la motivació front al Cartagena, que ahí sí que no hi ha estadística que el valga perquè no es manté, no ho dic, perquè no sabria jo com afrontar una xerrada als teus jugadors quan realment ahí sí que no hi ha més que un amistós més. Pot ser que el tractes com un amistós de pretemporada per a la segona fase? No sé, pregunta, eh? Jo penso que no, no perquè ja estàs en dinàmica de competició, has d'arribar a la setmana següent en esa misma dinàmica, i això pot ser donar dos passes enrere en tensió competicional. Per tant, s'ha d'afrontar com un partit més de lliga, i evidentment sense anar amb la màxima pressió i tampoc molta cura de lesionarse, però com un partit més de lliga, sense donar-li importància a lo que implica la classificació. I en la motivació de poder guanyar-li dos partits a un dels x més forts de la categoria. Encara que aquest partit ten de recordar que no estarà ni Hasen, ni Marco, ni la última incorporació bestia el del cartachena. I això li resta calitat. Està molt de potencià, però bueno, que ja estava ben format previamente. Bueno, pues arranca el segundo cuarto. Recordemos con ventaja del conjunto gandiense por 12 a 8. Está jugando con Vera, con Albadalejo, con Sergi Bordes, que ha saltado también a la cancha, Clayhan, y me falta uno que es Merencio. También ha saltado a cancha Bojo después de esas dos faltas personales. Lo había reservado su técnico, ahí tienen el motivo, uno de los jugadores que les puede dar algo más. En el ataque anotó ese jugador y ahora el balón es para Sergi Bordes. Ahora habría que castigarle, como tiene dos faltas. Vamos a ver si le castigan. Que dice Pau, si le buscamos y poco a poco le vamos sacando del partido. Bueno, el tema es que completa el quinteto de los locales. El tema es que está Albadalejo en Bojo, claro, Albadalejo tampoco es un jugador muy intenso para tragarle y faltes, ¿no? Yo insistiría en Molenvera, porque a Jambis que le han feito la primera falta. Joby de tres, demasiado largo ese lanzamiento, intentaba recuperarlo en el rebote Riverol. Finalmente es Bojo el que sube la pelota, la pierde, no era su tarea. El balón para Alejandro Vera, que listo se frena, pero el pase ese a la remanguillera flibolite que no le sale. Y el balón en ataque de nuevo para Riverol, que sí que lo hizo bien y que sí que concluyó ese ataque de los suyos. Es un jugador un poquito más experimentado, 25 años, y que no ha querido tampoco perder esa opción de acercar a los suyos a tan solo dos puntitos. Estamos ahora un poquito espesitos además en ataque. 16-18, no sé qué ha pitado. Y el parcial de 6-0 de los locales que les acerca dos puntitos. Está jugando, como decías antes, César, con dos bases, con Alemán y con Riverol. Entiendo que buscando, no sé si por necesidades o por buscar un poquito más de control. Todos los dos son muy anotadores, es decir, rápidos, que pueden tirar de tres, sobre todo Riverol, más en cara que Alemán. Bueno, son opciones que Nico Sánchez posa sobre la pista porque él es consciente que a fuerza no va... Están los futbolistas con la tontería puesta, los futbolistas digo yo, los jugadores con la tontería puesta. Son ya dos acciones buscando ahí el lucimiento personal y dos con perdón fastidiadas. Un pase por la espalda de Vera, ahora el pase sin mirar de Cleijan y bueno, no sé, Víctor... Encima eran dos canastas fáciles, entre comillas y que ahora ponen a Lontiñén por el marcador. Mira, Víctor, efectivamente es que el que estéis diciendo vosotros es el que está, digues seguro, ahora mateixa Víctor, pero de qué vais, que ha pasado así. Mira, sí, está haciendo el pase. No tiene ni cap ni peus, efectivamente. Ni una jugada ni l'altra, ni la de Vera ni la de Alan. Ahí es donde yo también estaba en el tema de la motivación y del partido. O también, ya no solo la segura no clasificación en los de dalt, sino también saber que estás jugando contra el último clasificado que solo se ha ganado un partido. Yo creo que el mal ve porque en Eixit nos hemos visto muy superiores, lo que comentábamos, que hoy semblaba y es. El partido con más diferencia física hay entre todos los dos equipos. Claro, eso se ha reflejado en algunos momentos en el marcador, pero ahora hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, que es clavar los valores interiores, hemos comenzado a hacer pases extraños, hemos comenzado a tirar muy detrás. Entonces, nos hemos desvirtuado del que es el principal potencial del nuestro juego. Y ahí radica un poco el que lo tienen, que si le da ese espacio. Este equipo ha ganado un partido solo, pero es que no le ha perdido la cara en casi ningún partido de la competición. Ve de perder un punt contra el Tavernes Blanc, que es un equipo que tiene nota 2 de 3. Es un equipo que si con que tenga ritme, anemos a patir. Bueno, pues les ha leído la cartilla a Víctor Rubio, a sus jugadores. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Ahí están los dos protagonistas, el del pase a la espalda y el del pase a lo laudrup. Y después de haber, bueno, tragado saliva, seguimos. Empat, empat a 18 desde el resultado. El tir d'abans que semblava que era triple, bueno, se haurà aixafat línea y ha sigut de dos. Bueno, pues la tiene Kleyhan, con bordes, que se levanta desde la línea de tiro libre. No ha notado, rebotea a Vera, metió la manita a Alberto Alemán. Y el balón que sigue siendo para Gandía. Una dada que porten prop de tres minutos de este segundo cuarto, en el Unisple Basket encara no han marcado ni una asistilla. Zero points. Zero points. Y tenéis la ventaja en centímetros que tenéis. Sí. Alvaradejo, Vera y tal, somos el superior disc. Ahora, mira. Ahí tienes. Es que la dice Pau y le escuchan. Van con un pinganillo. Esto como los equipos de ciclismo. Imagínate, César, con el pinganillo y que cada vez que escuchan algo de... Pero ya no lo matéis. No. ¿Qué vas a contar? ¿Qué me vas a contar a mí? Ya no es el loco de turno que pega. No, hachazos no. Hachazos. Ya no, ya no. Eso se ha perdido. Se ha perdido. Hemos perdido tantas cosas en el camino, Bañuls. No ni espontanita. Que ya no hay. El platanito de turno ya no existe. No existe. Sí, señor. Pero bueno, vas a tener vuelta ciclista en Gandía, que lo sepáis. Sí, es de veres. Tú lo sabes, ¿no, Pau? Yo sé que a ti te gusta el ciclismo. Sale de Gandía, bueno, y pasa por la Yacuna y tal, ¿no? Pues por su... Estaba 7. 20 de agosto, si no recuerdo mal. Y la 6 acaba en Cullera. Efectivamente. ¿Qué tienes en Cullera, tú? Nada. Ah, no sé. No. Vale, no. Pero es que igual ibas a decir, no, pero acaba en Cullera. Justamente ese día que tengo allí un campus. Pensaba que ibas a acabar la frase. 19 de agosto, campus en Cullera. No creo. Bueno, hay cambio en el Gandía. Se va Vera y entra Dani Muñoz. Cambio jugador por jugador en... No hay demasiada... Sin demasiada novedad a nivel estratégico. Jugando en ataque el Ajaku Kadasi, que anota para empatar de nuevo el partido. 20 a 20 en el marcador. Se han acercado, han recortado y ahí están. Bueno, aprovechando un poco la relajación y el exceso de confianza del equipo de Víctor Rubio. Bordes, a punto de perderla, pero recupera Dani. No entra ese balón. El palmeo de Alba D'Alejo. Con una mano. Que anota. Tropieza ahí con un jugador de lontillense. Encara con él. Y bueno, a ver si le dan un poquito de cera. Y va cogiendo un poquito más de brillo. Pero estamos sin tensión defensiva, ¿vale? Y eso implica que Alan, ahora mismo, es el único que ha pegado un estirón. Pero el equipo de falta de tensión defensiva puede ser motivado por eso que comentaba. Porque nos hemos visto superiores en el primer quart. Y eso ha provocado cierta relaxación. Nosotros no somos un equipo virtuoso de puntos de tres y de puntos rápidos. Y hemos de basarnos mucho en la defensa y en el rebote defensivo. Esa es una de las claves de estos últimos set partits. Bueno, ahí estaban los árbitros llamando a Capítulo. Tanto a Kadashi como a Alba D'Alejo. Después de ser rizzo y raze. Tras la última acción ofensiva del conjunto Gandien. Se metió a la mano Joby. A punto de robar. Pudo haber falta. Yo hubiera dicho en ataque. Pero al final va a ser falta de Joby. En esa pugna con Andy López. Se lo ha quitado de encima. Sí. Bueno, un Joby que como dato curioso. Vaig a dir-vos que en la retransmisión que van fer en Calp el dissabte. Constantment el mencionaban como a Joby. Curiosidad. Joby Merencia. Todo el rato digo. Joby Merencia. Y su padre que es muy activo en xarxes sociales también. Lo va a penchar todo y le va a hacer grasa. Joby es una muy buena horchata. ¿No? O es Chubby. No, es el ketchup y esas cosas. El alioli. Bueno, es que como os veo durmiendo yo digo. Voy a soltar una Santiagoada para ver si espabilan. No hay manera. Os estoy contagiando. Espera. Del juego del partido. Estás decidiendo por lo que ha pasado ahí. Sí, está la cosa ahí poniéndose un poquito muermi. Y no lo voy a consentir, señores. Porque aquí hay mucho en juego. 20-22. Con dos puntos arriba. Para el ancho de visión. Ataca el ontingent. En ese perfecto y bien pintado parqué del pabellón del conjunto local. Andy jugando por fuera. Alemán. Félix se va a levantar. Climent para intentar anotar. No lo hace. Recupera de nuevo ese balón que le cae a Bojo. En el lanzamiento de semigancho con la izquierda. Buscaba rápido el contraataque que le dejan. Se precipitó. Alguien metió la mano. Para que recupere Riverol y rebase la divisoria. De nuevo Alemán. Buscando una penetración. Se frena. Le va a caer a Bojo. Amaja el triple. Penetra con una facilidad tremenda. Para anotar y de nuevo empatar el partido a 22. Estén con sentimiento a esa penetración fácil. Sobre todo de desgran. De Bojo. De Kadashi. Y estrenquen fácil. Entrens uno contra uno y después da Muno arriba en el desachudo. Badalejo. Picando un pase ahí con la mano izquierda. Buscando la entrada, la llegada de Dani Muñoz. El balón se ha perdido por la línea de fondo. Pero favorece de nuevo a Gandía. Con empate a 22 en el marcador. En este segundo cuarto. Cleijan. Desde el lateral no entra. El rebote por el que peleaba el Badalejo. Se le escapó. Y el balón de nuevo es para Ontigen. Está Bojo pidiendo calma. Ataca el Ontigen por mediación de Félix Climent. Le hacen un dos contra uno. Pica para Bojo. Que va a sacar finalmente fuera para el intento de lanzamiento. Que no vale. Porque hubo zona del equipo rival. Y hay más movimientos en los banquillos. Que no vemos, pero los hay. Algo está pasando. Entra John Hernández y se va Sergi Bordes. Efectivamente con empate a 22 en el marcador. Quedan 5 minutos 52 segundos aproximadamente para que acabe. 5 minutos. Sí. Para que acabe este segundo cuarto. Y lleguemos al descanso de este partido que os ofrecemos en directo. Hoy jueves. Jueves por la noche. Es día de Euro Cup. ¿No? Euroliga. De Euroliga. Y de Champions. Champions de básquet. ¿No? Sí. Vale. Bueno, no. Juegan los martes de normal. Ah, los martes. Vale. Euroliga. Y Jauzy Dibénez es Euroliga. Hoy jueves. Ah, tiene razón. Tiene razón que hoy jueves. Sí, lo acabo de decir. Vale. Bojo. Valencia le ha ganado a Fénix. ¿Sí? Pero no estabas estudiando. A ver. Sí. No. Has llegado tarde. A ver multitud. Has llegado tarde. La redacción con la excusa de que estabas estudiando. Más aún, no le has cogido el teléfono al gran Bañuls porque estabas estudiando. Es que no he visto nada del partido. Solo he visto el resultado. Perdóname. Y, o sea, has visto el resultado que lo habrás visto en el móvil. Habrás cogido el móvil para ver el resultado y has tenido las santas narices de no cogerle el teléfono a Bañuls. Bañuls, ¿tu indignación va creciendo? Sí. ¿Sí o no? ¿Va creciendo por momentos? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya te veo. Bueno, balón para Joby. Porque ha notado el ontiñente en el empate a 24 que no hay manera de deshacer. Estamos ahí a la par desde hace ya bastantes minutos. El Gandía acusando ese excesivo, esa excesiva autoconfianza. Aunque ahora mismo la canasta de Dani que nos coloca de nuevo tres puntitos arriba. Yo la critico y la canasta, mira que voy a Dani y Dani ha hecho lo único que ha podido hacer que es tirar porque le da bien espacio. Pero estamos perdiendo la cara al partido de tal manera que Dani se inicia a tirar de tres y no estamos viendo a Óscar, fijaos la diferencia que no hay, que es donde realmente se van a poder hacer incrustos mejores que el que ha hecho Dani, ¿no? Que, todo y que no tenía oposición, van a repetir, arribar a atacar y no jugar, no tratar de clavar la pilota al pal baixo, pues no es perderle el estilo. Ahora sí que van a buscarlo. Bueno, ahí la tiene Óscar con López buscando un pase interior que tiene que acabar por fuera. Clayhan de tres, anota a Clayhan. Ese sí le gusta a Bañuls con criterios, segundo triple consecutivo de los gandhienses que se van a cuatro puntos. Vale, lo mismo, pero este te hace más gracia que el otro. Sí, sí, porque castigues más la defensa, postraure falta y el tir ve de un pase interior que es cuando realmente es más opción y cruz de rebote ofensivo. Bueno, pues ya estamos haciendo las cosas bien. Otra vez, Joby, es de tres, pero no entra el rebote para López, aunque acudía también a Alemán para tratar de capturar ese balón que favorece de nuevo a Lontiñez, aunque la ventaja en el marcador es cuatro puntos arriba para el equipo de Víctor Rubio, de nuevo el emparejamiento entre López y Óscars. Ahí en la pintura se movía López, pero le pitan la falta personal a Óscars, que no sé muy bien qué acción hizo para que le cayera esa falta. Con la mano. Pero metió la mano ahí abajo, creo. Pero es que Óscars ahí peca d'un genu porque a él no le hace falta apretarse tan contra l'atacant, porque la diferencia de estatura y de envergadura es notable, como podemos observar en la imagen. Sí, aleshores, aleshores, fins i tot pot defensar-se en donar-li un poc d'espai, perquè li arriba el tir i va evitar que això hi hagi falta, que ella és la segona i, bueno, és un poc falta d'experiència d'Òscars. Quatre minuts queden d'este segon quart de la primera meitat amb l'Unix pel bàsquet, 30 punts, quatre per damunt del Lontiñen, que la mateixa és el que té la possessió. Tienen la possessió, està intentando Riverol de, bueno, hacerle un lío ahí a Dani Muñoz, alguien metió la manita para evitar una acción de ataque que parecía acabar clara, pero que finalmente tiene que reiniciar el Lontiñen porque hubo balón de línea de fondo, juega el Lontiñen, lo hace con Hakuka Desi en el lanzamiento, pero la falta anula esa acción ante las protestas del banquillo local. Estamos viendo un cambio ahora en los cambios que han habido, tanto Dani como Klenhan dotan de mayor intensidad defensiva en la posición de cuatro obert, como es la que ocupa Dani, y en la de ala Klenhan en el exterior, por lo tanto ahora ya sí que podemos decir que estamos volando un poco a entrar en ritmo de partido. Oskars con Requena amagando el triple, dos pasitos para tirar de dos y anotar con facilidad y con clase, que es la que tiene Requena y la que le estamos deseando ver cada partido. Anotó Requena para el 26-32 que tiene a los gandienxes por delante en el marcador. No, que hoy Requena está desarrollando su rol de anotador, que es el que tiene en este equipo y que en los últimos partidos no está en el enbeguen con Auriem de Borel. Está en confianza, está conseguiendo tiros cómodos y desechar que se discaisina. Muy bien, ahora Hakuba ahí pivotando, buscando la situación correcta para el tiro. Finalmente optó por un gancho a tabla para anotar. Una buena acción, entiendo, técnica. Ahora es Joan el que trata de responder desde la línea de triple. No ha entrado el rebote para Dani. De nuevo a tabla y dentro. Anotó Dani Muñoz para devolver la acción anterior de su par en el ataque y para obligar a los... No sé quién ha pedido el tiempo muerto, pero uno de los dos técnicos pidió que los jugadores acudieran al banquillo para esas instrucciones. Cuando estamos en un 28-32, a falta de dos minutos para que acabe la... 28-34. 28-34, eso es, para que acabe la primera parte de este partido. Efectivamente, 2-20 queda quan han demanat este temps mort. Un moment de fer els últims canvis per al finalitzar esta primera meitat. Y, César, sobre quin any o quina época va a jugar el... Bueno, no va a dir un Ispelbasket, en aquel moment no era un Ispelbasket, de Roig. Básquet en Gandía amb Samarreta Roig. El equí de Plaza Mayor, eso sería temporada 96. ¿Sabes por qué te oí? Sí, 97, algo, algo sé, algo es el vídeo, ¿no? Efectivamente, este cap de semana no tenemos Nate Manía en format JPG, en format fotografía. El tenemos en MP4, en vídeo. Vídeo espectacular el que nos espera este cap de semana. Ahí lo dejo y que César... Lliga valenciana, creo que era. Un partido que va a omplir el pabelló. La verdad que las imágenes he podido ver un trozo chico de Ed. El pabelló está, pero a reventar, per darrere de las canastas, es por toda la gradería, es una locura. Ese son jugadores míticos, jugadores míticos. Bueno, pues queden dos minutos. Sí, la verdad que yo me esperaba, que César ahora comenzara a decir, no sé qué. No, pero ya está publicado, ya está publicado. No puedo decir nada, no lo maten desde el club. Encara no. Me comenten, si me lo digo el que me lo digo, será que lo puedo decir, que es el año 99. Sí, a partir del 97, temporada 93, que era Plaza Mayor, era cuando jugáen de Roig. Anota Félix Climéndez de triple para de nuevo acercar a su equipo en el marcador. Hubo ahí relajación en esa defensa exterior. Pues ahora Gandía con Dani Muñoz en el poste bajo. Con Kadasi no ha entrado ese balón. En el rebote pelea Oscars, que le van a pegar un tirón en la coleta, que le van a dejar sin el mocho que le queda arriba. Es que lo está pidiendo en una de esas, le va el moño por el aire. Pero ha habido falta personal y tiros para Dani. El ontiñén le fenén, muy blanés, prop de la cistella, dejant tiros de uno y dos metros, sin molestar y después no está controlando el rebote ni res. No sé, me sorprende. Bueno, teniendo en cuenta que Oscars es complicado de traure de la zona. De todas maneras, yo ya sé que eso es basque ficción. Me gustaría ver a Oscars en la mitad de la energía que le posa a Dani Muñoz, que la verdad es que a mí jugadores como Unai y Dani, que en las mismas limitaciones técnicas a día de hoy, son capaces de transmitir esa energía y de... Bueno, de ir al ritmo que va. Pues me gustaría ver a Oscars un poco más... No, pero me refería al tipo que hemos aconsejado a Dani, que después lo ha fallado, pero que antes la han dejado tirar soles a un metro y mil de la cistella, sin molestarlo. Ahí la acción en el pase a la asistencia de Nacho Castelló para que acabara en canasta y falta personal. Y efectivamente se ha llevado ahí de nuevo la acción negativa a Oscars, que se retira al banquillo. Ahora me he sido la parvona. He de decir que Oscars es lo que es, que es molt. Y evidentemente siempre volem el jugador perfecte y a Oscars n'ha que anar molt deixándolo a poco a poco y hacerle vore que la seua força radica también en el seu expediente, en lo que él sea capaz de aportar. Lógicamente. Lógicamente. Hay tiempo muerto de nuevo. Anotó Andy López desde la línea de tiro libre. Y el partido que se pone en un pañuelo, sigue en un pañuelo, 32-34, en directo con Marc Blau, desde el pabellón de Ontiñén, ofreciéndoles con la imagen de nuestro equipo técnico desplazado hasta allí, para que podamos asistir a este partido con una imagen, yo creo que nítida, clara y meridiana. Miragai Romaguera, dolentes fetes, y ahora pues en criterio y en respecte, se ha de construir, pues por eso. ¿Te puedes creer que cada vez que paso por delante del Museo de la Ópera y todo, me acuerdo de ti, o sea, desde hace cinco años, ¿te acuerdas de aquella enganchada que tuvimos? No, no toquen ese tema, porque lo del Museo de Sars, está bien, es una cosa que yo no voy a demostrar, pero no es fan de Calatrava. Pero hemos de decir, no, no es fan de Calatrava, no nota res que volen Calatrava, hemos de decir que sobre costos que va implicar esa construcción, tot i que ahora mismo, es la imagen de Gandía, a nivel del que vayáis, es digna de que mucha gente haguera anat a la presó, porque ahí van caure más de dos hospitals. ¿Veis que hace el lleno un minuto y medio de programa? De tiempo muy grande. Cuando se me funden los fusibles, le tiro un poquito la patita y ya está, un minuto y medio, ¿sí o no? Justamente el tiempo que queda de partido. No, justo, justo. 32-34. El calor hecho. Gracias, Pañús, por ese capotazo que me ha servido, no he escuchado mucho, pero me ha servido para beber un poquito de agua porque me estaba quedando seco, seco. ¿Cuál, Mohamed? ¿Qué ha pasado, Pau? No, que estamos intentando dar pases donde no hay espacio. Víctor Rubiá gesticulando una barbaridad diciendo, básicamente, el que ha dit Pau, pero a los jugadores. Y comienza a pensar que Alex Vera debe tener algún problema físico porque es extraño rebotea Muñoz contra Ataca Pérez. Este es Castelló votando con mano derecha buscando el pase con Alemán. Se va a levantar de dos en el pequeño base de los locales. No hay rebote ofensivo, si defensivo, la tiene Kleyhan. Entramos en el último minuto de este segundo cuarto. Gracias con Joan Hernández emparejado con Alemán. Acuda Albadalejo en el bloqueo. El pase picadito con Albadalejo que tiene problemas de recepción. Los pases van a dar a la cistella, no vais. Eso ya lo vas a decir el otro día contra el cal. Ya va a haber varias sensaciones de estos. Es que no enten los pases picados dentro de la zona son muy justos. Es decir, deben de utilizarse pero solo es para hacer espacio para pasar un interior o para acabar un contraataco con una niña en ese pai. Pero en este caso que es un pico que se dice a caure el valor va a dar. Y encima con la ventaja de centímetros que tenía con sus rivales. No, y de algún creo en la zona. Un pico que se dice a caure. Un pase recta en cara, pero creo en la zona. Bueno, pues de manual es lo que tiene tener comentaristas entrenadores que le hacen un traje a uno cuando menos se lo espera. Ha lanzado Pérez para no anotar final del partido en esta primera parte. Partido que os ofrecemos en directo TeleSafor desde Ontinyent con el 32-34 dos puntos arriba para el equipo de Víctor Rudio. En las estadísticas de esta primera mitad de estos primers 20 minutos máximo anotador para el Unich para el Básquet Gandía Alejandro Requena con 9 puntos. Seguiret muy, muy cerca de Per Alan Clayhan con 8 6 de Oscars Hernández y 5 de Dani Muñoz para los Ontinyent bueno, pues 7 puntos para Kadassi 6 para Climent o 5 para Castelló o Alemán. Estas son las estadísticas de esta primera mitad 32-34 por ahora dos puntos por el Unich para el Básquet Gandía pero ya saben que todavía quedan 20 minutos más de la segunda mitad. Vamos a ver... Pues ya os veúen a les sus pantallas, sus televisores estamos en el Poliesportivo Municipal de Ontinient, con esta chica expedición que anda desde Telesafor a la ciudad de Ontinient, para poder portarlos a todas sus casas este partido, este penúltimo partido de la primera fase entre Ontinient y el Units pel Básquet Gandía, que ya saben que podemos estar así con vosotros, con ustedes, gracias a la inmobiliaria Mar Blau casi res desde el 83 portando los mejores apartamentos a todas las vacances de estiru. Bueno, estamos así comentando que está apuntado de comenzar esta segunda mitad, 20 minutos per davant, para acabar este partido, esperemos que hayan victoria para los de Víctor Rubio cuando ahora mismo Santiago Aracilla, comienza la segunda mitad Esperamos que con victoria y con mejor juego también en esta segunda parte seguro que sí, después de los minutos digamos de poner las pilas de Víctor Rubio, la primera en la frente el balón que ha acabado en manos de Ontinient para montar la contra y el ataque este es Kadasi el que busca el juego en la dirección de Riverol en la penetración, se llevó un gorrito ahí imponente la contra de Dani, la saca afuera lanzamiento exterior que no entra el rebote por el que pugnaba el propio Alejandro Vera y las dos primeras acciones erráticas de los dos equipos en este arranque del tercer cuarto con la ventaja y no hay dos sin tres todo errados desde que ha comenzado pero todo en cuestión de 20 segundos voy a decir, ha sido muy rápido desde el inicio pam, pam, pam ya está sí, damos un errade erradez absurde también con una caiguda esa que tengo un vera que Dani y Donald Pase después la de Lilian Riverol este requena con Vera se hace con el balón que bien Vera que bien Vera que acción más bonita y de calidad el pivo del conjunto gandiense para anotar y romper esa dinámica y de qué manera de errores de los primeros instantes del partido en este reinicio de la segunda parte pero una falta personal una acción clara bajo de canasta de Alemán alguien metió la mano y la falta personal creo que es de Hernández de Joan Hernández que permite dos tiros desde la línea de personal para este jugador Alberto Alemán 22 años metros 78 que anota para colocar el 33 36 en el marcador lo hace también con el segundo lanzamiento Alemán que en el partido de la nada va a jugar un gran partido pues de los mejores en ese encuentro la tiene Hernández se ha quedado solo no sabía qué hacer con el balón busca pasado no anota el rebote de Vera le dieron un golpe y hay falta personal para que Vera lance porque estaba en acción de tiro desde la línea de tiro libre 34 36 que puede ampliar este hombre pues no pues no creía yo que iba a lanzar pero no hay hay saque desde la línea ahora que vemos toda la imagen al completo lanzamiento de 3 3 puntitos para Gandía en 6 sirve la edificio mucho mejor mucho mejor 3 que no se sabe si 2 en el momento creo que este mencara en 0 de 4 el 4 de 3 de Dani si el rebote para Vera a ver si pone tierra de por medio Gandía Requena en el contragolpe tiene que rectificar para sacar con Hernández le cae Requena en la esquina su sitio favorito y el triple de Requena que lo celebra con el puño en alto y que invita al entrenador local a solicitar tiempo muerto porque ve que el marcador se rompe momentáneamente 34-42 Yo creo que en este quinter titular del tercer quart Víctor va per totes me sembra el mes equilibrado de todo lo que hoy por hoy n'hi ha en el equipo de l'unís pel bàsquet anem a ver si esos dos triples no es queden en una nueva relaxación una nueva fer la goma y son capaces de ahora sí estar forts en defensa y asegurar y seleccionar vestidos como ha sido en esta eixida de quart Uns 5 jugadores que se'n van molt poquet dels que han començat el partit canviant a Dani per Vera Sí Dani no Oskars Perdona per Vera Sí, sí disculpa No, sí Vera en els últims partits estan guardant l'opera de la segona unitat per intentar compensar Es que, per exemple Oscar s'intimida més i té capacitat de fer molts punts i tot el que vulguis però no li dona la intensitat que li dona Alejandro Vera i en Vera en Cleijan en Dani en Joan i després també en Raquel donant punts l'equip diguem que és el més físic que potraure perui Tengamos en cuenta que con Cleijan i con Vera ha venido aquel momento de irnos del partido i de buscar coses que no venien al caso però sí que és verdad que és un quinteto tipo i en el que ara ha apostat aunque hi ha canvios crec me ha parecido que hi ha canvios en les files del Gandia vamos a confirmar però el cas és que estem en 34-42 Estan en Madrid Estan los mismos sí, estan los mismos con Cleijan con Hernández con Vera con Dani i con Requena Alemán sacando fuera para que tratara de anotar Cadasi desde el exterior no ha podido ser el contraataque oye, creo que vamos a batir el récord de contraataques vamos a hacer más contraataques en la jornada de hoy prácticamente que en toda la liga ha anotado Cleijan para conseguir la ventaja más amplia creo Marc de lo que llevamos de partido 34-44 diría que sí que estos 10 punts han sigut la máxima ventaja que portem de en contra así que arranca bien este tercer cuarto que os ofrecemos en directo son las 9 en punto de la noche de este jueves estamos en directo desde Ontiñente en este partido penúltimo partido que nos queda la primera fase volia recalcar una cosa que acaba de dir Santi dels punts de contraataques aquesta equip en teoria a priori estava dissenyada amb 100 joves para poder correr contraataques defender y correr contraataques hemos de hacer durante a lo largo de la temporada pero no hemos conseguido esos punts de contraataques y eso ha sido un gran problema porque después en el estático también he tenido un problema así es si no defiendes y no reboteas no hay contraataque que valga no hay robo de balón imposible contra golpear Cleijan quería conectar con Vera pero no ha podido conseguirlo había anotado un triple en la última acción el Ontiñente que les ha acercado un poquito en el marcador se han colocado a 7 Alemán con Hernández buscaba un pase sobre Dani Andy López y la falta es de Dani que metió la mano en la protesta Víctor o más que la protesta reprende a los jugadores de su equipo me parece a mí en silencio tronador juega a Bojo con Dani de nuevo buscando hacerse un hueco ahí bajo de la canasta no ha notado y el rebote poderosísimo en el salto de Alejandro Vera contra golpe para Hernández otra vez buscaba ahí una penetración pero ahí falta cuando trataba de culminar la penetración la falta personal todavía fuera de bonus que permite mantener con la posesión de balón al equipo de Víctor Rubio Dani con Hernández ahí va intentando la acometida otra vez de Hernández de dos y anota anotó Joan Hernández parece como que hay un poco de no sé si consigna de atacar en penetración de buscar ahí ataques rápidos ahora ahora han de decir que curiosamente el Lontín está con su quinta más fuerte o más alto otro robo de balón y otra contra y otra canasta de requena nosotros el marcador Hernández con requena se levanta de tres se quedó corto era Bojo el que toma el control en el rebote para la contra que tiene que frenar Riverol que pide calma a sus compañeros acude ahí en el movimiento de cruce Bojo de nuevo recibiendo el pase de Riverol está Jabu Kadasi pidiendo la pelota y en el en el vértice del ataque ha habido falta personal un recena que está enchufadísimo como he comentado hoy que hoy está muy más clavado con muchísima más confianza y lo demostro que falta encara de seis minutos de este tercer cuarto y de todo el último periodo ya porta 15 puntos Alejandro Requena yo creo que en estos números que son los que previsiblemente había de hacer más o menos partido a partido pero son los que se les va a fitxar bueno lo hemos visto en pocos partidos esta temporada y evidentemente cuando están en los números que toca pues el equipo no y efectivamente en esta segunda mitad ha entrat molt más enchufado anota la canasta y se siguen acortando de nuevo las distancias a ocho puntos a siete puntos 41-48 cuando toca Gandía por mediación de John Hernández ante él estaba Alemán de nuevo Hernández Hernández en la línea de triple rodean dos contra uno aunque acaba llegando en el balón a vera que anota ahí abajo de canasta con una cierta facilidad cada vez que reciben los pibos de Gandía son difíciles de parar ahí en la pintura bueno es que Alex Vera tiene una virtud a banda de que juegue intens y que tiene los movimientos buenos para el báquet es un jugador que es maneja muy bien sin la pilota y claro cuando hay una penetración de algún de los otros o de un exterior o de un pivot siempre el troben ahí abajo de la cistella pero sin el defensor porque le guan a la esquena y eso pues en básquet es muy importante el máximo anotador del Ontiñén que anota en el lanzamiento a una mano desde el lateral de la canasta para mantener ahí a su equipo relativamente cerca Requena se juega un triple que no entra ahora ya porten Santi dos triples de Requena a banda de Luz fuera de Guío eso es lo que tras todo ha comprado el equilibrio de l'equip 15 puntos porta la mateixa López con Vera se tiene que frenar busca a Bojo que trata de penetrar que cambia el balón de mano y anota con bastante fluidez este jugador en ataque y hacemos una otra volta mal en defensa el hueco el tenemos en Bojo hay que decir que la posición de tres están teniendo problemas incluso para pararlo de cara error de Dani en ese pase que buscaba con Vera y que aprovecha el Ontiñén para montar una rápida contra de nuevo al jugador al que aludía César Bañuls le cae ahí en el poste bajo la tiene que sacar fuera ese Riverol defendido por Requena buscan a Andy de nuevo López ahí emparejado con Clayhan una mala pareja el pase de López que no encontró a nadie y que favorece a Gandía porque se habían puesto ahí las cosas mal en ese emparejamiento pivot escolta que favorecía al Ontiñén y que no supieron sacar partido ahora traguemos los dos pivots entre Óscars ahora se suposa que tenemos que tendremos mucho de ventaja a prop de Cistella y de arriba igual nos creemos problemas y nos atacamos de cara a mí no me parecen mal los cambios Requena había un poco que ha parado más a choc ofensivo sin contar con el equipo no ha estado mal Requena durante el partido pero bueno en los momentos de Fogositas también en la banqueta ayudan y Óscars ha de entrar también porque es muy superior físicamente y ahora no lo haremos en ese aspecto en el choque interior Atiene Óscars precisamente ha buscado a Joby en el calle John Hernández ahí bordeando la línea de tres finalmente opta por lanzar se queda corta y el rebote es para Bojo con 44-50 en el marcador y tres minutos para que acabe este tercer cuarto parece tener controlado del partido Gandía pero no acaba de romper la ventaja del marcador No Donos Bojo en el lanzamiento de tres pedrada que no conecta con el aro contraataque de Kleyhan mira Joan cuántos pases interceptados en este partido otra vez Joan Hernández está Soles había de haber tirado ha penetrado bien pero no entiendo que son pases pero bueno la norma lo digo pero ahora no ha rebote completamente Soles ahí debería haber mirado el lanzamiento bueno bueno pues 44-50 con Marblau en directo desde Ontinient un partido recuerden que ya no le va a servir si es que lo gana el equipo de Víctor Rubio para clasificarse en la zona de ascenso en la fase de ascenso pero sí que va a tener que pelear por evitar el descenso y además lo va a hacer peor de lo que lo hubiera hecho si hubiera peleado por arriba porque los resultados con la gente de abajo han sido curiosamente mucho peores que con los aspirantes al ascenso y eso es algo con lo que va a tener que pencar en esa segunda fase por eso hoy es importante la victoria falta de Alex Vera tercera que permite a Cadasi lanzar desde la línea de tiro libre que he dicho no no es que me han recordado una edad histórica también va a ser la primera volta que el Unisple Vásquet jugó a la fase de descens desde la temporada 89-90 uf ¿sabes quién jugaba allí? y Pera ahí encara estaban en los dos clubs estaba el Nou Básquet y el club de Aloncesto Gandía que el club de Aloncesto Gandía es va a classificar per a las 100 y desgraciadamente el equipo con yo jugaba es va a classificar per al descenso ¿y qué bols? la experiencia buena era equipo de Juanjo Viguer Quique Gonzalo el equipo no pues mira basurilla ha sonado a eso desde ese tiempo que no jugaban Quique Gonzalo son palabras mayores sí sí es un mito nuestro baloncesto Javi Merencio bueno pues van a poder ver esos jugadores no tan atrás pero sí jugadores importantes en el vídeo que tiene preparado ¿para cuándo? el club este fin de semana suele ser siempre entre sábado y domingo al jugar domingo este fin de semana yo creo que a lo mejor lo adelanta bueno Alemán de 3 anota Alemán de 3 tenía adelante Joan Hernández se levantó y anotó con facilidad ese lanzamiento que acerca los suyos a dos puntos en desperdicia la ventaja que habían conseguido al principio al principio de jugar y y ástima porque era buen avantaje y no han conseguido trencar el partido norma número uno Fesda si te mandan un whatsapp un audio whatsapp no le des al play no se ha sigut agarrant el móvil y él es un amigo de Pau que le animemos que le animemos sí porque se está durmiendo ¿a qué sí? dió el dormido solo reacciona cuando se estudia sí sí totalmente se ha ido a estudiar lleva todo el día yo le disculpo quiero decir está todo el día estudiando ha venido aquí porque es un tío cumplidor pero está asobado perdido el partido tampoco ayuda yo creo que no va al poliesportivo sí sí tiene ahí un el otro día mira Persear hablando de eso el otro día me escribo un amigo de Pau en Carrefour y en Badir claveulicaña Pau que cada día está dormido no es broma no es broma el del whatsapp el del whatsapp yo lo maté sí sí no tenía que feliz casa esto sí sí está dormido pero tú le dices un dato y el tío te pam en el tonito ese medio sobao pero te lo dice yo ya le pido disculpas a los a los espectadores si les está contagiando su sonolencia que tampoco viene mal porque hoy he leído Pau que hay mucho insomnio hay mucho insomnio por culpa de la pandemia y entonces no pero entonces ahora yo que sé ese ritmito que él tiene pues a veces también ayuda a coger un poquito la cabecita y planchar un poco Mañuls bueno que a eso se anima se anima porque están a tres pux ya pero que lo estamos pasando mal que nos pensamos que hoy saldría Chimo Pucha a decirnos Ancha es Castilla y es que seguimos perimetrados la autonomía sigue perimetrada no te puedes ir a Cuenca no te puedes ir a Albacete a comerte un gafacho a mí la autonomía perimetrada casi que me dóna igual ya a mí también bueno si te gusta la carreta para los de la carreta reconec que es también una fase crítica y que ahora mateixa pues bien el esport sí que me hubiera agradat que se vea fase crítica para los hosteleros que no pueden abrir eso sí que es crítico ¿tú te imaginas estar un mes y medio sin trabajar y sin cobrar? ¿tú te lo imaginas? ¿no? es que a veces hay que hablar con un poquito también de bien hobby ahí clavan la más no te interesa lo que estamos hablando ahora Pau o sea nos duermes intentamos reaccionar con temas para calentar un poquito y te me vienes otra vez con el tema es que la verdad es que el partido se complica por temas en el 50 y 52 y el parcial Santi he de decir que la 3 días una persona muy afina del club va a criticar que no que no parlaremos de básquet ya pero le mando un saludo desde aquí a esa persona que le sigue muy bien me parece fantástico un saludo un saludo pero él ahí Abela te lesiono y siempre estará delante del equipo normal no va a ser a un puntet este mes 51 y 52 espera que no os critiquen más Willy es mal eh porque ahora semblaba que podía pitar la falta de Álvaro a Badalejo y finalmente sí ha sido un faro de Lontillén bueno pues queda muy poquito es cierto Santi no veo yo hay distancia de seguridad en la grada no quiero rajar pero ya hace rato que lo estoy viendo ahí no hay distancia ni a qué dilo ahí no hay distancia y ahí hay gente Pau exactamente no sé no sé te lo digo yo no da para más por favor a los compañeros de producción una Coca-Cola bien cargada por favor no sé si serán directivos de un tiñento o quisiera pero es tan chulo no quiero meter la pata pero ahí hay gente muy juntita y final bueno pues final del tercer cuarto y llegamos donde estábamos ahí emparejados 51-52 el partido es flojete estamos jugando a trompicones a rachitas buenas y otras no tanto y esto nos lleva al último cuarto con un pan como unas tortas a un punto hay que decir que bueno yo me pongo la piel también de los jugadores después de estar cinco partidos con el agua al cuello y forzando la máquina y la máxima tensión Santi cuando tú asicitas en partidos con máxima tensión ahora te baja un poquito la cosa pues al final cuando te dicen que se ha acabado pues sí evidentemente el paso en cuanto a tensión es enrere no puede ser enrere pero pero tornamos a repetir que este es el partido en el partido no podemos part de la classificación también de decir no es bueno taberno es el jugador lamenta Víctor Rubio es que no han podido parar no les han podido parar en todo el partido pero es que tampoco están arriba en esas chules la tiene Dani con el propio Bojo como va a buscar será de las primeras vegades que está el Ontiñent en el partido seguramente seguramente porque el partido ha estado empatado con ventaja clara del Gandia jugaba en ataque de nuevo el Ontiñent lo hace por mediación de Alemán con Bojo de nuevo los protagonistas del partido la canasta que no entra de Félix Climent y gracias menos mal porque hubieran abierto ya brecha la tiene Clayhan brecha de 3 puntos la tiene que es brecha al fin y al cabo a veces me escucho y y me rectifico porque digo cada cosa Joby en el enlace método 3 que no ha entrado y ese es Félix Climent Bueno, ahora yo creo que el equipo ha de entrar en una un equipo más positiva más fuerte en defensa porque lo que estaba diciendo hace un momento están dejando más espacio y esas entradas Pero es que no sé por qué no nos tanquen más en defensa Ontiñent tampoco es que sea un equipo con grandes percentages de 3 No es de peor no es de peor por ejemplo Kylian Riverol tiene un 46% Enrique Pérez un 36% Hoy porto 5 de 16% Andy López un 31% un 34% Nacho Castelló un 39% Matías Bojo No es No es un equipo que tampoco llance muchos de 3% y hoy tampoco está llançando tant Ahora mismo tiene un tir más de 3% que el 1-2 para el básquet 16% del Ontiñent 5 anotados por 15% del 1-2 para el básquet 6 anotados pero en el básquet actual a estas alturas de partit ya en el último quart portar 15 o 16 triples tiras tampoco es no son molts y es un equipo que no arriba al 30% tampoco Unes muletes ven per ahí per se Sí de Gómez de Arones de Gómez de Arones efectivamente Y de Tíx Lliures ¿Cómo va a Ontiñent? Bueno, no sé cómo comentar pero una Iza Mora no sé de los muletes pero No, una Iza Mora también está No, no ha jugado en todo el lugar No, pero está en el Chandal Chandal Sí, que no está para jugar No está en problemas Tíx Lliures desde Lontiñent al 50% 6 de 12 y el Unisple del Básquet continúa en el 0 de 4 de la primera meitat Pero es simptomàtic que no hem anat a la línea de Tíx Lliures tan sols ha anat Dani Muñoz quan som un equip que va molt a la línea de Tíx Lliures Quina relació té això en el xoc que no hem estat físics en el xoc interior que no hem estat físics en cap moment que hem buscat tirs massa planers tirs fora de guió Javi con Vera se giró Vera no anotó el balón a tabla peleaba Javi Merencio la tiene Riverol que se hizo con ese balón que había quedado ahí muerto otra vez Félix Climent atacando ante Javi se tiene que parar la saca fuera para el triple de Zakub Kadassi que anota y que coloca los suyos otra vez por delante Joan Hernández el lanzamiento es de tres de Requena vamos a ver si lo dan van a debatir ahí los árbitros Alberto Perea Juan Francisco sigue mal sigue mal y sí falta o sea el triple y el triple y el triple y el triple y el triple o sea que la jugada puede ser de cinco o de seis puntos ¿no? bien 56-55 y opción de ponernos por delante en el marcador de nuevo en este encuentro que está ya en el último cuarto de partido 8 minutos resta en el partido Requena buscando la penetración no vale la canasta porque ha habido antes falta personal puede ser de Bojo de C Asu de Kadassi ¿no? bueno pues vamos a ver porque el balón de todas maneras es para Gandía Requena en la penetración la lanza la bombita que no entra el rebote para Vera le hicieron falta personal tres faltas en unas jugadas sí esta vez sí que fue Kadassi efectivamente la jugada va a ser larguita pero fructífera para el Gandía que ha sacado una, dos tres faltas tres faltas en unas jugadas y un triple tres faltas un triple y esperemos que dos tiros anotados por Vera pues ser más productivo en tan poco tiempo y yo creo que la falta no ha sido de Kadassi esta ha sido de Kylian Riverol bueno de quien sea pero el tiro para Vera y dentro anota Alejandro para ese empate a cincuenta y seis Pau ¿mejor? evidentemente no lo digo tú anaba en cuatro y ahora en una chugada se me posa en la base había sido de cada sí las dos anteriores han sido de cada sin las faltas tú estás mejor o no yo sí así me gusta un puntito arriba para Ontiñente a ver si sacamos el partido este era Soriano Soriano con Andy López tiene que salir Vera a taparle le cae a Bojo se levanta de dos no entra rebote de Javi Merencio ahora ha hagut una lectura diferente supose que se habrá parlat en la banqueta Dani Muñoz no ha anat a parar el primer pas de Bojo que es más más rápido que él sino que le ha cedido el tir pero claro no es lo mate Bojo tirando reculando para tirar que penetrando en forzo claro va a sacar Javi Merencio desde la posición ahí cercana al banquillo de Gandía Hernández rebasando divisoria ha actuado poco en Bordes hoy hemos visto poco a Sergi Bordes hoy en el segundo cuarto sí una pena y ahora falta en ataque Vera atención que es la cuarta y ahora pues sí efectivamente la falta es de Alejandro Vera falta personal y complicaciones en el juego interior César de la manera de la manera que está Óscars que hoy no ha aparegut jugarse en severa los últimos minutos me sembra que va a ser fer-se l'araquiri no porque Óscars tiene momentos de disponibilidad importantes técnicas Dani Muñoz porque había suposo que le habrá dicho que era falta de Bojo no yo creo que Fer Xerar un poco bueno pues sigue protestando Dani Muñoz esa acción el árbitro le dice que es lo que hay y es una así como la anterior era una acción que había permitido a Gandía reducir en una misma acción pues aquí las cosas no han ido nada bien la falta personal de Vera la técnica de Dani Muñoz y bueno Dani Muñoz que es árbitre es árbitre general Pau alguna opinión sobre el arbitratge Pau no 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 cuando heis continuado buscando a Bojo estamos viendo que una vuelta a la otra el busquen ahí es difícil de parar es difícil de parar pero Terra o Pau Terra o Pau que en cada momento han fet ajudes bueno ahí la defensa ahora muy presionante sobre Hernández la falta personal es de Riverol había acudido también en el propio Bojo a la ayuda le habían hecho ahí un dos contra uno de la que salió con falta favorable para Gandía y están en bonus estamos en bonus esto es y hay lanzamientos desde la línea tiro libre querías que nos fuéramos a los tiros libres y te vas a jantar eso penaliza 7 minutos con bonus por delante y van a tener o que bajar la intensidad defensiva o cometer faltas aunque si ven estos porcentajes la verdad que bueno verá clavar de dos seus ahora ahora anota Hernández uno de los dos lanzamientos que tenía el derecho y el empate a 58 que confirma que a Gandía los equipos de la zona baja se le atragantan y de qué manera y esto es preocupante de cara a la siguiente fase esa es la realidad sin serenar más juntos hemos de tener en cuenta que son después aquí que han perdido la pista de la Carolina 59-58 el gráfico está en Rani pero enseguida el modifiquen y puntet per damunt que falla en el ataque el rebote ha sido para Requena cruzan el balón de lado a lado para que Hernández no se atreva en el triple si Joby que se levanta no anota pero rebotea Vera que no falla es un seguro ahí abajo Vera el rebote ofensivo importantísimo para que anotara el Ángels Vision y recupere la ventaja en el marcador recupera la ventaja en el marcador el equipo de Víctor Rubio después de unos instantes ahí de errores y de acciones que no han ayudado en absoluto a que retomara la ventaja o el dominio en el marcador de ese partido que recordemos os estamos ofreciendo en directo desde Ontillendi que estamos en el último cuarto a Edbojo ha dado bien ahora por Dani otra vez chocando 1 y 2 pero es difícil de parar en esos movimientos ahí bajo de la canasta no estás en problema de Dani Muñoz estás en problema de 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 total equip que que de claramente un 1 contra 1 contra solo espera a Dani la tiene Hernández se mueve Joby pero Hernández opta por un lanzamiento que no entra no iba ni siquiera bien dirigido y la falta personal de Joby en la pelea por el rebote ofensivo que va de nuevo a castigar al equipo gandiense en una acción que puede ampliar su ventaja cuando hay más cambios en las filas de los locales entre Alemán se ha retirado Climent y hay de nuevo balón para Ontillentes Alemán y ahí suposes que van a seguir buscando a Matías sigue Climent en pista era Soriano el que se retiraba de la cancha ahí está Climent Climent con Alemán Alemán con Bojo intentando otra vez su jugada favorita esta vez no concluye le queda a Riverol que se levanta para intentar un lanzamiento que anota con facilidad Kilian Riverol y seguir incidiendo en ese momento complicado que tiene ahora mismo Gandía está por detrás en el marcador cuatro puntos la tiene Vera dos contra uno el pase con Joby llega Joby desde atrás ha peleado bien menos mal porque no había entrado ese balón Dani Muñoz para salvar los muebles en ese ataque que hubiera sido ya muy problemático no haber acabado anotando pero ahora mira hemos podido observar que arriba Vera y enseguida ganar dos contra uno a chudarlo vamos a tres casi por culpa de ganar tres es cuando entró a la ventaja que es lo que hemos hecho ahora de acudir dos en la ayuda ahí de la defensa de Hernández sobre el base de Lontini nosotros en cambio cuando te matías o la pilota no nos ayudamos más vamos a ver si le hacen caso ahora a Pau Fuster y hay ayudas no las hay se levanta de nuevo pero no es lo mismo que tire desde fuera ahí no es un mal tirador entra en carrera ahí está Requena nuestro tirador franquicia buscando a Joby Merencio Merencio con Hernández Hernández que pone la directa se levanta es de tres se queda corta la pelea por el rebote en falta personal arriba en la pelea en la lucha la falta de Dani que no nos permite bueno pues en jugar esa ventaja que tiene el S. Tontillente en estos instantes de partido que queda Marc Oliva estaremos alrededor de los cuatro minutos para que acabe el partido y si alguien no lo remedia vamos a llegar con un final apretado y el que lo tiene que remediar es Gandhi apretando las tuercas atrás y teniendo más claridad e ideas en el ataque así de fácil así de simple y así de difícil a veces nuevo Bojo con Muñoz es el emparejamiento del partido se levanta de dos y ahora sí anotó tanto va a alcanzar a la fuente que al final anota no es mal tirador le ha dejado es que ha optado davant de cuatro o cien penetras que le ha fet claro al final también es de ver es que cuando ha tirado no ha clavatado pero no torno a repetir que no es que siga un mal tirador saltan chispas en la zona entre Andy López y Alejandro Vera y las faltas personales ahora te llevan directamente a la línea de tiro libre torno a insistir que no es que el percentatge nostre siga para tirar el cohes pero eso penaliza y te da la seguridad de que vas a obtindre puntos fáciles para que apretes la mirada puesta en Vera tiene que reducir como sea esa ventaja son cuatro puntos para Lontillén se apresta a lanzar Vera el primer lanzamiento que entra llorando pero entró que es lo importante y vamos a ver Vera ahora que hace con el segundo esperemos que entre porque nos colocaría dos puntos y la opción de empatar en el siguiente ataque si es que la defensa es buena Vera anota bien anotó el segundo también y ya está rápido a la carga Lontillén con Alemán defendido por Alan Kleijan Alemán buscando a Riverol sigue Alemán con el balón y Joby va a defender ahora en el emparejamiento saltan chispas entre Joby y Bojo ahí en el emparejamiento nuevo en el poste bajo le cae Alemán se levanta de tres menos mal que no entra el rebote para Joby y en el ataque Gandía para empatar el partido si en vista ahora que que Joan y Alan saben que abre un poco de mes y claro también con Cedices el tiro exterior a lo mejor si eso nos penaliza más con Bojo mete la mano ahí el jugador del Ontillén para que el balón se pierda por la línea lateral intenso en la defensa pide balón con el árbitro hay balón para Gandía con ese 66-64 que ven en las imágenes ese cambio de balón que pide el árbitro y seguimos a la marcha sacará Hernández desde esa parte lateral del ataque de Gandía buscando a Requena Requena en la línea de lanzamiento de tres con Clay Hunt Clay Hunt se levanta delante estaba Félix Climent no entra el balón ha peleado Joby la lucha tirándose ahí al suelo en la pelea también Clay Hunt pero el balón será para Ontillén que puede volver a ampliar la diferencia si anota en este ataque ahora va a buscar en cacha contraria la defensa de Gandía ahora reculando Hernández Hernández con Riverol este Sandy López con Bojo acude en su ayuda Félix Climent que no recibe le cae de nuevo a Riverol defendido por Hernández otra vez la pelea en la zona con Andy López y Vera a ver quién sale vencedor tiene que sacar fuera a López que vuelve a recibir ahí buscaba un reverso metió bien en la defensa Vera el contraataque de Clay Hunt Clay Hunt Requena 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 Anotó Alejandro Requena menos mal y ahí el empate en el partido la única uso que tenía era clavarlo picaz ya criticaba en los pases picaz pero en esta ocasión no lo mismo no había un altre no lo mismo es una contra de más una llegada en velocidad y además con los jugadores más bajitos del equipo a los que les cuesta poco acudir abajo para recepcionar ese tipo de pases y nos falta personal pero espera 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 yo te espero dime y la empita tafobi cuando asigüe y el que arregula espenta semblaba que era un ataque efectivamente pero al final eso protesta el propio Merencio y eso protesta también aquí abajo de sus imágenes Víctor Rubio con uno de los árbitros del partido Alberto Pereira está la cosa complicadeta 66 iguals siempre anda un partido emocional el básquet lo que te que partís un partido entre semana dos minutos y medio pues mira dos minutos y medio partido empatado Bojo en los tiros libres sigue Joby a lo suyo discutiendo esa acción ha fallado menos mal el primero de los lanzamientos y Joby indicándole con la pierna que no fue así es lo que ocurrió en esa acción que acabó con falta y que permitió a este hombre lanzar desde los tiros libres ha fallado los dos pero si no cerramos el rebote estamos tenemos un pan como unas tortas reboteo por Clayhan que le saca la mano pero anota casi sobre la bocina y además con un jugador encima Riverol para romper esa defensa de Gandía en una acción de tres puntos que se pudo haber evitado si hubiéramos cerrado el rebote tras fallar los dos lanzamientos desde la línea de tiro libre otra falta personal y si vamos a intercambiar triples con tiros libres el negocio es bastante deficitario a ver está manteniendo ahora la mateixa el tir lliure desde el marcador yo no sé ahora la mateixa claro Víctor puede plantearse el clavar a Óscar porque es un jugador tornes y triunfo superior pero es que Óscar hoy no ha arribado al partido lo que yo te diga si no anotamos los tiros libres y ellos van de tres pues peor incluso el remedio que la enfermedad falló el primer lanzamiento Javi vamos a ver qué hace con el segundo están tres arriba Lontillén estamos en la recta final del partido quedan dos minutos para que acabe menos mal que anotó el segundo son dos puntos de ventaja para Lontillén y habrá que defenderse como gato panza arriba en esta acción para tener oportunidad de empatar el partido Alemán defendido por Kleján la pelea entre Javi y Bojo salta en chispa la tiene Bojo otra vez ahí está tratando de remontar para buscar un lanzamiento que tiene que sacar fuera le cae a Andy tuya mía tuya mía con Félix Climent anotan han hecho prácticamente de todo ahí bajo de la canasta para acabar anotando una acción que coloca cuatro puntos arriba Lontillén peligro en la cancha juega Vera se levanta de dos no anota se nos han fundido eso ya son guerras de ojos un minuto un minuto para acabar son seis puntos es posible pero no vemos al equipo metido ni mucho menos para sacar adelante lo que queda de encuentro están haciendo un básquet los rebotes ellos se han aprovechado tienen a un jugador que está enchufadísimo no tengo ahora mismo las estadísticas 21 puntos de Bojo 21 puntos ni más ni menos hemos vuelto a ser el equipo de los últimos cuartos que no compareixía es un paso enrere importante porque semblaba como ya va a decir Víctor que en estos partidos lo más importante a la banda de ganar era que por fin el equipo entraba ya en una dinámica de competir en el partido de ser capaces de finales de apretar reviscolar y ahora mateixa pues eso es un poco más el que hemos vivido durante gran parte de la temporada que nos ha portado así a mí personalmente me da coraje que en partidos como hoy no aparezca Oscars sinceramente me da mucho coraje yo me subí a un taburete y le metí a una colleta es un proyecto sí pero le hemos visto sabemos que puede y hoy es un partido para que aparezca y para que sea el dominador y no lo es pero tú que te has dedicado al mundo del esporte en el caso del fútbol sabes que eso pasa muchas veces cuando la gente jove y este equipo es muy jove pues sí esa es la realidad bueno vamos a ver son 6 puntos y queda un minuto 55 segundos quedan para que acabe el partido ya no tanto Requena se va a levantar de 3 tenía un hombre encima tiro precipitado pero la pelea Clayhan que siempre está Clayhan para Vera desde el lateral nos ponemos a 4 puntos 4 puntos que puede ser si hay que robar un balón rápido este es Félix Clímen rebasando la divisoria lo hace con rapidez perseguido por Clayhan Clayhan ahora el emparejamiento de Riverol con el tulipán ahí está Riverol intentando agotar la defensa de Gandía que va a tener que ahí deberíamos ser más agresivos sigue Riverol haciendo ahí el caracoleo buscando a Andy la vamos a robar tenemos oportunidad de contragolpe contragolpe de Joan Joan buscando a Joby que anota nos ponemos a 2 puntos y rápidamente el tiempo muerto de Lontiñen porque Gandía se ha puesto a 2 puntos 2 puntitos y 15 segundos 2 puntos y 15 segundos 16 prácticamente y vamos a ver que se deciden los tiempos muertos que deciden los entonadores bueno muy sencillo lo que se ha de hacer vas a dar al marcador 3, 4, 5 como a molt para tratar de recuperar y si no se ha de hacer falta si no se ha de hacer falta esperar que falle en algún lanzamiento y tratar de acertar desde la línea exterior esto es en lo que ha quedado el partido un partido bueno pues no excesivamente bueno por no ser muy duro pero un partido regular del equipo de Víctor Rubio que ahora tiene 15 segundos para enmendar lo que no ha hecho durante todo el encuentro llegó a estar 10 por encima en el marcador llegó a dar sensaciones de poder aplastar a su rival pero luego se ha ido entre frivolités y excesos de relajaciones se ha ido dejando llevar hasta llegar a este final de partido igualado en el que veremos la fortuna que es lo que depara recordo al comenzament que hemos dicho que el nivel físico de la supervivencia era ostensible nos hemos ido pero también hemos dicho que si hemos de vivir de ese cuarto la relaxación aparece nos tornará a pasar lo que ya nos ha pasado más partidos y ahí está el equipo es un equipo muy correcto muy bien entrenado pero los efectivos que tiene han sabido buscar es muy fácil a través de de Bojo de este jugador y ahí están vamos allá 16 segundos van a sacar en cancha contraria como es lógico y Gandía que va a tener como decía César Bañús 3-4 segundos para intentar robar y si no faltita rápida y luego encomendarse al error en el lanzamiento de los tiros libres vamos a ver qué pasa la tiene el alemán saca hemos robado hemos robado la tiene Hernández Hernández en la contra Hernández con Requena 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 Clayhan anota Gandía anota Clayhan sobre la bocina 73-73 10 segundos para que acabe el partido 10 segundos para que acabe el partido pero queríamos un robo de balón rápido se ha despertado hasta Pau robo de balón rápido contragolpe canasta de Clayhan empate y ahora tenemos 10 segundos para que ataque Ontiñeni y veamos que somos capaces de hacer en la defensa yo eso que el entrenador de Ontiñeni estaría ahora mateixa muy cabrechada pero esas cosas pasen Pau tú lo sabes has desperdiciado una ventaja de 6 puntos faltando 56 segundos de 6 puntos y ahora esta pérdida cuando el objetivo era aguantar el valor y ya está bueno pero eso Ontiñeni está porque a lo mejor esos minutos finals tampoco saben jugar ahora se ha demostrado que no han sido capaces de buscar la mejor opción bueno pues vamos a ver qué pasa porque son 10 segundos vamos a tener que seguir ahí el segundero bueno para que no se nos escape ni un solo detalle de este tramo final de campeonato que nos regala este partido cuando parecía que la noche iba a ir por ahí la noche acaba yendo por el otro lado que es un final de infarto un final apretado y un final donde o nos vamos a la prórroga pues ya le digo a tú que ya estaría bien a la prórroga un partido de este tipo entre semana pero tú has portado su par no igual de nivel toque de queda en minuto está justificado ojito ojito que ahí Pau has estado brillante ojito que como nos vayamos de las 10 de la noche podemos tener problemas con la policía al salir de aquí ya esperemos que acabe rápido Sí, muy bueno, muy bueno Esta credencial que me enseñas La gente no lo ve, pero luego lo cuento Bojo, Bojo con Joby Falta Falta personal de Merencio Y se va a los tiros libres Volentín de la última, es debo Bueno, queremos rizar el rizo ¿Tú crees que lo has hecho, Dreden? A mí, a clavar la arma para hacer falta Ganar en Astillo Ures y Tindré la última Y a la quinta falta, ¿eh? Y venimos del Desmort, yo me imagino que Víctor Bueno, habrá volgut, no sé Tradicionalmente Tradicionalmente, al principio de esta Reglamentación, se apostaba Per el marcador empatado, depenent Si estaves en casa, fer la falta Pero las últimas Correns de los entrenadores es no fer falta Esta tarde defensarla y ya nada Pero bueno, eso también es Les sensaciones de cada partido, ¿no? Y es la quinta del Joby Bojo, en el lanzamiento del tiro libre Anota el primero Anotó Bojo con el 74 74, 73 En el marcador Y vamos a ver qué hace con el segundo El jugador del partido Sin lugar a duda El jugador del partido 74, 73 El segundo lanzamiento que anota Y hay otro tiempo muerto Como era lógico Tiempo muerto para afrontar el tramo final Yo creo que ahora sí La última jugada del partido 75, 73 Tiempo muerto Y dos puntos arriba Para los locales Lo que dice César O empatamos el partido Y nos vamos a la prórroga Con una de dos O nos la jugamos de tres Para hacer corta la noche ¿Tú qué prefieres, Pau? Yo meter un triple Ganar el partido Y ir a casa A casita, ¿no? Pero tú lo que pasa es que te es de fam No, no Tiene hambre Tiene sueño Tiene que estudiar El chico está Hoy es un día para Pau Complejo y complicado Pero el tío ha venido, ¿eh? Ha sido un día largo Ha sido un día largo Porque la gente que nos está escribiendo Mensajitos y demás Hay que Hay una intrahistoria, ¿eh? Yo quiero defender Yo hoy quiero romper una lanza por Pau El hombre ha venido aquí Con sonolencia Pero ha venido ¿Eh? ¿Sí o no? Pero ha venido Dos puntitos Es lo que nos Se para hacer el favor De no hablaros en clave No es que me he quedado con muchas ganas Lo voy a decir en abierto De ver la tarjeta esa Que nos ha enseñado No es el momento Es el bañuel Es un histórico, ¿eh? Se va a traer 93 Bueno, la gente en casa estará pensando ¿De qué hablan estos? No, pero a poder Si el toque ¿Pero aportamos el toque de qué? De una credencia Bueno, pues va a sacar Hernández Desde el lateral 75-73 Abróchense los cinturones Que vamos a despegar Con ocho segundos Para que acabe el partido Y balón para el equipo De Víctor Rubio Que ya ha planeado Pizarra en mano Lo que tienen que hacer sus hombres Otra cosa es que lo hagan En este tramo final del partido Hernández Van a cruzar Se le cae a Clayhan Clayhan de tres Se levanta a Clayhan Se queda corto El rebote para nadie Le cae a Hernández Se vuelve a levantar También de tres Otra vez corto Se acaba el partido Se nos fue Se nos fue el partido En la última acción Dos lanzamientos Desde la línea de triples Para intentar romper Esa ventaja Del Ontiñén Que había conseguido Desde los tiros libres De Bojo En la última acción 75-73 Al final Si juegas con fuego Te acabas quemando Y es lo que le pasó A Gandía Se quemó en Ontiñén Volvió a perder otra vez Contra equipos De la parte baja De la tabla Cuestión preocupante Para la segunda fase Final del partido Se hemos ofrecido En directo En este jueves De baloncesto Telesafor Con su compromiso Con el deporte Y con el baloncesto Pero que no hemos podido Contar una victoria Más bien Una derrota Decepcionante Y que nos pone A las puertas Del último partido Ya de esta fase César En l'análisis del partido Bueno Análisis molt clara Hem tingut jugadors Que no han estat avui Ells han aprofitat Molt bé Les seues virtuts Sobretot El punt felde Que Bojo Ha sabut trobar Des de la parte Frontal De la línea De tres Penetracions Bueno L'equip Ha intentat Clavar-se Pero lo pejor De todo Del darrer quart Una vegada més Tornem a ser Un equip dubitatiu Un equip Que no troba Un jugador de referència Per moment Raquel Ha tingut Eixa capacitat De zero Però no en els moments Importants I després La no aparició D'Oscars En el partit Em sembla preocupant Tot i que és un jugador Molt jove Que és un projecte Que n'hi ha que mimar Que n'hi ha que cuidar Que n'hi ha que treballar Però És una verdadera pena Que en els partits On realment Té xues coses No trobem L'unís pel bàsquet Que voldrien trobar No està mal El final De lliga Regula Concretament Hem pecat D'excès de confiança I també un poc De falta De motivació Hem vist accions Que En altres partits Per exemple El rebot ofensiu Clau que ens agafa Després d'estits lliures De Matías En altres partits Esa no era pasat Pues así és Yo creo que me quedo con la reflexión sobre la intensidad con la que ha afrontado el partido el equipo, me quedo con esa falta de concentración, me quedo con ese exceso de confianza y me quedo con la frivolitez en un momento en el que se podía haber roto perfectamente el partido y se optó por el lucimiento personal y al final aquellas acciones han acabado pasando factura. Ahí están los jugadores más veteranos del equipo un poco repasando qué ha ocurrido, yo creo que por los gestos no hace falta tampoco adivinar de qué están hablando, hay muchos gestos con los dedos en la sien indicando la mentalidad. Yo pienso que es la última jugada, no han jugado claramente la mejor opción, han visto el tir de tres muy clar y cuando ha vingut el jugador Alan no ha hecho el mejor tir, pero bueno, a Alan es que justamente no le pueden decir res porque él lo deja todo. No, pero es que yo creo que ha sido porque ha tirado sin confianza, ha rebut y no se esperaba estar soles y ha tardado como un o dos segundos en tirar porque se ha visto tan soles que estaba pensando en pasarla y no ha tirado pensando en clavarla. Bueno, Stemian, Víctor, estamos con Víctor, entrenador del Angels Vision Unichpel Basket Gandia, que bueno, las tecnologías nos permiten hablar con él. Bueno, en primer lugar, Víctor, cuéntanos qué análisis, qué resumen nos haces todo el partido porque hemos visto prácticamente de todo lo que ha pasado en la temporada resumido en un partido. Sí, yo también tengo un poco esa sensación, por desgracia. Bueno, no es excusa ni siquiera lo de ayer, yo creo que nuestra apuesta en escena, el primer cuarto ha sido bastante buena, pero a partir de ahí nos hemos ido perdiendo. Ellos han encontrado una vía clara de anotación que era con Matías Bojó y no hemos sabido pararla, no hemos sido inteligentes, no hemos leído el partido. Un jugador que nos ha hecho muchas canastas con acciones demasiado sencillas, con porcentajes altísimos cuando no ha amenazado siquiera desde el tiro exterior. No hemos entendido en ningún momento cómo defenderle, hemos regalado faltas innecesarias. Después en ataque nos ha faltado mucha frescura, como habitualmente nos ha faltado también acierto. Cuando hemos tenido algo de acierto hemos abierto el marcador, pero luego no hemos tenido mucha continuidad. La verdad es que seguramente desde 2021 el peor partido en un momento que era importante entender que teníamos que dar ese paso adelante después de la situación que hemos vivido estos días, que por desgracia se nos ha escapado de ese objetivo. Me hubiera gustado ver otra mentalidad del equipo, pero como digo probablemente ha sido el peor partido de este 2021, con una mala sensación de no entender bien cómo competir cuando hasta ahora lo habíamos hecho. Hemos tenido un buen minuto final con el equipo dando muestras de cosas que trabajamos y concentrados para ello, pero no nos ha bastado y seguramente tampoco hubiera sido justo del todo. Bueno, sinceramente no creo que haya sido tan determinante. Honestamente lo he de decir. Sé que era un palo para nosotros, pero creo que había preparado también bien al equipo toda la semana para lo que pudiera pasar. Así que no quiero ponerlo como excusa. Casi ha sido más dramático el echar en falta dos jugadores que en la línea exterior hoy nos hubieran ayudado mucho a nivel defensivo como son Unai para parar a ese posible Matías y también Alejandro. Dos jugadores eminentemente defensivos y donde hoy, sobre todo la primera parte, hemos estado muy blanditos, hemos hecho siete faltas si no recuerdo mal y cinco eran de Vera y Oscars, con lo cual es sinónimo de que los exteriores poco habían trabajado. Cuando se carga tu hombre grande y los exteriores no tienen faltas, mala señal. Hemos echado en falta un puntito más ahí en la línea exterior y, bueno, no lo hemos conseguido, no lo hemos sabido sacar. Hemos jugado a reones y, bueno, una vez más cuando llegas a un final igualado puede pasar cualquier cosa. Esta vez, como el día de Murcia, nos ha tocado perderlo. En otras muchas nos lo hemos podido llevar. Tenemos que buscar una motivación extra para irnos a Cartagena y conseguir una victoria, aunque no sea del todo necesaria. Perdón, no te he oído bien. Bueno, lo primero, deciros que probablemente no habrá partido en Cartagena. No tiene ningún sentido ir a hacer un esfuerzo económico, físico, de todo, para un partido en el que no hay ningún interés por parte de ninguno de los dos equipos, que además son riesgos de posibles lesiones. No es el primer partido que ha pasado eso. El Lucentum-Ucam también está anulado, así que lo lógico es que la federación entienda la situación y no nos obliga a ir a jugar un partido que ni fu ni fa y que lo que tenemos que hacer todos es empezar a preparar la siguiente fase y levantarte para llegar a ella lo mejor posible. La segunda fase es nada, en poco más de una semana. Bueno, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los compañeros de aquí por el esfuerzo de acompañarnos para poder hacer este directo y que el partido se viera en nuestra ciudad, en nuestros seguidores lo puedan seguir. Hoy habéis estado todos a la altura, probablemente menos nosotros, así que lo lamento y os agradecemos mucho el apoyo. Y seguiremos trabajando, como estamos haciendo, para intentar cada día ser un poquito mejores. Gracias. Bueno, pues estas son las palabras de Víctor Rubio Sorprend. No ni habrá partido, sembla, en Cartagena el propio dimensione. Bueno, me lo van a pedir, nos quedamos con esa noticia de que van a solicitar a la federación que no se juegue ese último partido. Es algo que no es habitual, pero claro, ¿qué es habitual este año en esta liga? Exactamente. En condiciones normales, eso no habrá pasado. Porque, de hecho, en algún partido que no hay un fútbol de partido, pero se han jugado, evidentemente. Pero en un año, claro, el traslladar gente, en un llavá y sobre todo en momentos de pandemia, es un claro ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien. Y no han ayudado a partir, pues es un ejemplo claro de que está apostándose para hacer las cosas bien. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que he finalizado el encuentro con esa derrota de l'Àngels Visión Unispel Básica en día por 75-73. Nosotros nos despedimos, ya saben, ¿no? Y habrá partido el primer diumenge, muy probablemente. Nosotros nos preparamos también, vamos a buscar estadísticas, desde que posiblemente siguen los rivales de esa segunda fase. En Pau y en César, la verdad que a Santi y a mí nos lleven faena, todo se ha de decir, pero nos despedimos. Fins a la segunda fase, a ver si aconseguimos entendre demá todas las nuevas medidas que ha aportado la Generalitat. Espero que pasen una gran night y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Espacio patrocinado por Marblau. Expertos inmobiliarios desde 1983.